Bueno, es muy importante saber y entender cómo podemos dividir las sensaciones. Evidentemente, si vemos el lado del resultado en números, el 2 a 2, pues nos da un punto y sumamos, y creo que eso es positivo, sin embargo, fuimos abajo en el marcador en dos ocasiones y hay cosas que trabajar para poder evitar esa situación. Nosotros veníamos a nuestra casa por los tres puntos, lo mostramos así desde el inicio del partido, quisimos controlar las acciones y tuvimos gran parte del control, sobre todo el primer tiempo, y desafortunadamente no se nos dio el gol que nos pudo haber dado tranquilidad y en una jugada aislada, que realmente tiene que ver con una situación, nos meten el 1-0 y bueno, de ahí nosotros tuvimos que remar hacia adelante para ir por el resultado. Nunca vamos a dejar de ir por el resultado, eso está claro. Yo dije el otro día que nunca vamos a estar porque tenemos que seguir trabajando, pero hablando del funcionamiento del equipo, me gustó muchísimo lo que hicimos, sobre todo en ofensiva, en elaboración, en combinación, en asociaciones, en rotaciones de nuestras posiciones y evidentemente cuando tú generas un fútbol que intenta ser ofensivo y que intenta comer metros al rival en cancha rival, intenta presionar después de la pérdida, intentamos estar en cancha rival constantemente, pues lo que cambia un poquito y lo que hemos de adaptar de mejor manera es nuestra marca en ataque, los espacios detrás de la línea defensiva, el saltar a defender hacia adelante, el reaccionar de manera inmediata en cuanto perdemos una pelota y nos rompen la presión con un pase diagonal. Esas cosas las tenemos que ir trabajando, es nuestro tercer partido, no hemos conocido la derrota y eso es también positivo, creo que estamos dando unas buenas sensaciones y no vamos a parar de trabajar hasta que se muestre eso en todas las líneas y en todo el bloque. Hoy en realidad los dos goles que nos anotan no son de una mala organización defensiva, son jugadas de transiciones en donde evidentemente si nosotros queremos atacar en espacios chicos en cancha rival, vamos a tener riesgos por momentos si es que el rival tiene acertadamente una transición y una finalización como la tuvieron, que realmente no se lo adjudico a la mala defensiva o más bien ellos tuvieron un momento, dos momentos y nada. Entonces se tiene que trabajar en todo, en la fase defensiva, en la fase ofensiva, todos los días para recalcar todo lo que es el modelo y tratar de ser mucho más sólidos, que eso es una verdad, no nos gusta recibir goles, vamos a intentar de que aminoremos la cantidad de goles que recibimos y engrandemos la cantidad de goles que hacemos. Bueno, al ser un joven con hambre y con unas características fisiológicas y de biotipo no comunes en México, parece un jugador súper explotable para nosotros como club y también para nuestro país, creo que es un talento que tenemos que manejar sobre todo de la cabeza porque dada su juventud evidentemente le falta madurez futbolística pero está mostrando ser un jugador importante, él es un jugador más del equipo, él es un jugador que aporta desde su lugar, que poco a poco lo estamos tratando de ayudar para que tenga certeza en su juego, para que tenga interpretación de su posición y de su rol, que sepa lo que nos puede dar y que esté certero que tiene el potencial para estar en donde él quiere estar, que evidentemente es en lo más alto de este país y yo estoy comprometido con él y con muchos más de poderlos llevar hasta su máximo potencial para que ayuden al equipo, si él es un jugador que hoy nos está dando muchísimo apoyo y ayuda en la fase ofensiva y en la fase defensiva y yo creo que va a mejorar aún más.